Bueno, aquí estoy. Bueno, es la primera vez que hago esto. No sé si hay alguien al otro lado, si me escucháis bien, si se me oye. Sobre todo lo más importante, que alguien me diga si se me oye porque... Pues no sé si tengo conectado el micrófono o no. Se me oye perfectamente. Bueno, estupendo. Bueno, pues nada, voy a dar unos minutillos para que se sume la gente. A lo mejor voy a buscar un enchufe. Sí, voy a buscar un enchufe. Bien. 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 Bueno. Bueno. Bueno, veo que se va uniendo la gente. Bueno. Disculpad, tengo los ojos súper vidriosos. Hoy me levanté a las cuatro y media de la mañana para venir a San Sebastián, donde tenía nuevas actuaciones en piezas separadas del caso Cote Cabezudo. Y bueno, ha sido un día largo, pero bueno, provechoso. Nada, empiezo a contaros. Esto que tenéis aquí, este tochete, es la demanda que me ha interpuesto la magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo por vulnerar su derecho al honor, según expresa en la demanda, y por la que me reclama una indemnización de 60.000 euros. Ella pide que se me condene a indemnizarla con 60.000 euros por los daños morales que le ha causado, bueno, pues los vídeos de difusión que he hecho en relación al caso Cote Cabezudo y a su actuación en esa causa. Quiero aclarar, veo que hay gente que con las fotografías que yo coloqué en Facebook han tenido la sensación de que lo que yo publicaba era una sentencia condenatoria. No es una sentencia condenatoria, lo que yo publico es la petición que hace Ana Isabel Pérez Asenjo en el suplico que hace al juzgado en la demanda que interpone. Con lo cual, ni estoy condenado a abonar 60.000 euros, ni el juicio se ha celebrado, únicamente he recibido el escrito de demanda y se me ha dado plazo para darle contestación. Bien, aclarado eso, bueno, lo que tengo que expresar es que a lo mejor esta señora se piensa que el derecho al honor es el derecho a que nadie sepa lo que tú haces en el desempeño de tu cargo público. Y obviamente, en absoluto, el derecho al honor significa que tú puedas mantener oculta para la ciudadanía tus actuaciones en los procesos que instruyes. En la medida en que eso es así, bueno, pues la demanda es algo fantástico porque nos va a permitir en vía civil, que no está amparada por el deber de reserva respecto de las actuaciones, vamos a poder dirimir en ese juicio cuál ha sido exactamente la actuación de Ana Isabel Pérez Asenjo en cinco años y medio de instrucción hasta que ha sido apartada de la causa. No deja de sorprender que una magistrada formule una demanda en defensa de su honor cuando ha tenido que apartarse de una causa por los indicios de prevaricación que el Tribunal Superior de Justicia entendió que había y que finalmente han motivado que la audiencia provincial dictamine que su apartamiento tiene que ser definitivo de estos autos y que en absoluto puede volver a instruir nada relacionado con el caso Cote Cabezudo ni ninguna de sus piezas separadas. Hay que decir que desde que Ana Isabel Pérez Asenjo no instruye el caso Cote Cabezudo, el nuevo magistrado que instruye la causa ha abierto una veintena de piezas separadas, veinte causas penales nuevas contra Cote Cabezudo por diversos delitos que, bueno, habrá momento de hablar sobre eso. Quiero llamar la atención también respecto de la cantidad que Ana Isabel Pérez Asenjo reclama como indemnización por el daño moral sufrido en su persona. Bueno, para que os hagáis una idea, ayer me notificaron en una causa que nada tiene que ver con el caso Cote Cabezudo, en una causa en la que llevo la defensa letrada de un caso de abuso sexual con penetración, es decir, una causa en la que el investigado presuntamente sin consentimiento de la víctima aprovechando su inconsciencia la penetra vaginalmente y con un auto de procesamiento se considera que esos hechos, si la persona llegara a ser condenada por ellos, pues darían lugar a una indemnización para la víctima de 7.500 euros. Estamos hablando que, bueno, pues eso, que te penetren sin consentimiento, como la magistrada sabe, porque los criterios de fijación de indemnizaciones, pues la jurisprudencia está plagada de sentencias que fijan, que al final fijan más o menos una línea y las indemnizaciones se manejan para casos de ese tipo, 7.500 euros o pueden ser 10.000, yo encontré jurisprudencia que llegaba a elevar un caso de ese tipo a 30.000. Bien, Ana Isabel Pérez Asenjo considera que los daños morales que se le causan a ella equivalen a ocho veces ser penetrada sin consentimiento, lo cual no deja de ser sorprendente. 60.000 euros es en lo que ella basa el daño que se le provoca con un vídeo. Bien, vamos a combatirlo, obviamente, y vamos a aprovechar la vía que ha utilizado Ana Isabel Pérez Asenjo para que esto sea un juicio público de principio a fin, es decir, para que conozcáis el contenido íntegro de la demanda que me hace, conozcáis el contenido íntegro de la contestación que le voy a dar, conozcáis el contenido íntegro de las pruebas que se practiquen. Es decir, únicamente respetando la ley orgánica de protección de datos, es decir, pues nombres personales de testigos que puedan testificar o, bueno, cualquier dato de carácter personal que esté amparado por la ley de protección de datos, todo lo demás es mi intención que sea absolutamente público. Establece el artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. Y tenemos que el artículo 138 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes se practicarán en audiencia pública. Con lo cual, el día que fijen la fecha para que Ana Isabel Pérez Asenjo vaya a ser escuchada, os la comunicaré convenientemente porque la ley os permite a todos estar en esa sala para escuchar lo que Ana Isabel Pérez Asenjo tenga que decir. De la misma manera que cuando se practique prueba o cuando yo tenga que ser oído o cuando se dicte resolución. De tal manera que en el fondo cuando este juicio termine y todos hayáis podido tener conocimiento de la demanda, tener conocimiento de la contestación y sobre todo de cómo se va a dirimir si algo de lo que yo dije era inveraz o no estaba basado en indicios de prevaricación o no tenía sustento. Bueno, lo vais a ver de principio a fin y cuando ese juicio termine, realmente cual sea la sentencia me va a dar igual. Me va a dar igual porque toda la ciudadanía va a haber visto la resolución de principio a fin. Con lo cual, bueno, ya os adelanto que por supuesto me voy a oponer a la pretensión de Ana Isabel Pérez Asenjo. Voy además a solicitar que en la resolución que dé fin a esta demanda se la condene por expresa temeridad procesal, por mala fe a la hora de interponer la demanda porque, bueno, creo que a nadie se le escapa que la interposición de esta demanda es una represalia porque ha sido apartada de la causa y porque al final el pulso que Ana Isabel Pérez Asenjo durante cinco años y medio me echó, resulta que lo ha perdido. Y, bueno, pues su reacción es interponerme esta demanda. Es genial porque me va a dar la posibilidad de todo aquello que el Tribunal Superior de Justicia no ha permitido que se dirima en un juzgado, pues Ana Isabel Pérez Asenjo ha abierto la puerta a que todas esas cosas que ha hecho durante cinco años y medio de instrucción se diriman en sede judicial y encima en la vía civil que tiene plena publicidad para la ciudadanía con lo cual, bueno, creo que os vais a entretener un montón. Bueno, ¿qué os puedo contar ya del actuar de Ana Isabel Pérez Asenjo? Pues para que veáis. No hace mucho publiqué que, vamos, y se ha publicado en prensa porque ya hay un auto de apertura de juicio oral que se abría a juicio la primera causa contra Cote Cabezudo, bueno, se ha publicado que se solicitan cuatro años de prisión, bien. Esa instrucción ya deja de tener carácter reservado desde el momento en el que se dicta auto de apertura de juicio oral. Y vais a ver cómo es la situación. Ese auto de apertura de juicio oral que se dicta en una pieza separada tiene su origen en que una víctima de Cote Cabezudo tiene conocimiento de la causa, se pone en contacto conmigo y me solicita declarar como testigo protegida. Yo presento un escrito ante Ana Isabel Pérez Asenjo solicitando que esta mujer pueda declarar como testigo protegido en la causa de Cote Cabezudo. Ana Isabel Pérez Asenjo dicta una resolución en la que deniega a la mujer la condición de testigo protegido y en esa misma resolución dicta que pasados tres días se comunique la identidad de esta mujer a Cote Cabezudo. Bueno, os podéis imaginar la situación de pánico de esa mujer que únicamente quería contar lo que ella había sufrido para apoyar la causa y de un día para otro se encuentra con que la magistrada va a comunicarle su nombre al investigado. Bueno, por supuesto esto es objeto de recursos pero en la medida en que Ana Isabel Pérez Asenjo dicta una resolución comunicando, o sea, ordenando que se comunique el nombre de la testigo a Cote Cabezudo pues desde nuestra posición procesal lo que hacemos es personarnos es decir, en la medida en que ya va a conocer tu nombre mi consejo profesional es que en la medida en que los hechos sobre los que iba a testificar los ha sufrido en primera persona pues personarnos directamente como acusación particular y por lo menos estar amparado por el estatuto de la víctima bien, pues nos personamos como acusación particular y apenas menos de 24 horas después de que Cote Cabezudo conozca el nombre de esta mujer la expone desnuda en redes sociales bien, la expone desnuda en redes sociales por supuesto la víctima entra en un ataque de pánico, ansiedad bueno, ni siquiera ella es capaz de del estado en el que estaba de acudir a un juzgado de guardia como le recomendé para formular denuncia por esa publicación y me tengo que ir yo en Oviedo me voy al juzgado de guardia a denunciar que soy el letrado de una víctima de un asunto que se está dirimiendo en San Sebastián y que y que bueno y que se ha producido una publicación de esta mujer en redes sociales desnuda bueno, formulo toda la denuncia y en base a ello solicito una comparecencia de prisión bueno, pues ¿cuál es la resolución que dicta Ana Isabel Pérez Asenjo respecto de la publicación que hace Cote Cabezudo de esta mujer desnuda? dicta una resolución en la que dice que que en tal actuación no hay delito ninguno y que por supuesto no ordena a Cote Cabezudo que retire la fotografía obviamente eso es objeto de recurso primero de reforma posteriormente de apelación y pasados pues no sé los meses o vamos los plazos que suele tardar un recurso de apelación entre dos y tres meses la audiencia provincial dice que de ninguna manera puede decirse que en eso no hay indicios de delito y que hay que abrir diligencias previas e investigar eso bien, ¿qué ocurre? que se abre una pieza separada para investigar esos hechos por el camino Ana Isabel Pérez Asenjo es apartada de esa causa y hoy tenemos que con el nuevo instructor hay un auto de apertura de juicio oral y Ministerio Fiscal y Acusación Particular piden cuatro años de prisión por esa publicación que se entiende que fue hecha como represalia a una mujer que iba a testificar en la causa contra Cote Cabezudo entonces esta es Ana Isabel Pérez Asenjo ella podrá decir se vulnera mi derecho al honor el derecho al honor lo dañas con tus actuaciones nadie en este juicio ni ni en ningún vídeo ha dicho algo que no responda a una realidad de fondo con lo cual bueno este es uno de los casos y por supuesto algo que tenéis que saber en el momento en que en que muchas de las víctimas han conocido la demanda que me interpone Ana Isabel Pérez Asenjo reclamándome 60.000 euros de indemnización lo primero que me han dicho es quiero ir a ese juicio a testificar y algo impresionante porque víctimas que me dicen quiero ir a Irún a a prestar declaración y que la magistrada que te tiene que o que te tendrá que juzgar en esta demanda que escuche que me he sentido más violada por Ana Isabel Pérez Asenjo que por Cote Cabezudo cosa que es algo francamente difícil de asumir de alguien que tiene constitucionalmente la función encomendada de perseguir el delito y amparar a las víctimas del delito entonces bueno esta es una de las 20 piezas que hay abiertas por delitos o presuntos delitos cometidos por Cote Cabezudo que a medida que se vayan dictando los autos de apertura de juicio oral pues podréis conocer el desarrollo que tuvo durante la instrucción de Ana Isabel Pérez Asenjo y en realidad con la demanda que con la demanda que interpone respecto de bueno de cómo se ha dañado su derecho al honor lo que lo que tengo claro que voy a hacer es que la página web de justicia poética que se está preparando va a tener un apartado monográfico que se dedicará al análisis y la crítica sana que es lo que establece la doctrina del tribunal constitucional la crítica sana que se puede hacer de las resoluciones judiciales y haremos un monográfico en el que en el que todo el tiempo que sea necesario analizaremos cómo Ana Isabel Pérez Asenjo ha dictado resoluciones durante cinco años y medio muchas de ellas no ajustadas a derecho con calificativos de la audiencia provincial como que había malogrado la investigación como que dictaba resoluciones sin ninguna fundamentación asumible como que la instrucción era un descalabro como que el asunto le cae grande bueno realmente no sé por qué Ana Isabel Pérez Asenjo no formula una demanda por dañar su honor contra los magistrados de la audiencia provincial que se han pronunciado en esos términos respecto de su desempeño profesional entonces bueno vamos a poner luz y taquígrafos porque al final los hechos son los que son y al final todo esto se resuelve teniendo la ciudadanía conocimiento de todos y cada uno de las resoluciones todas y cada uno de los hechos y eso nos lo va a dar el tiempo es decir antes o después todas las instrucciones se van a cerrar y como digo va a haber un monográfico me comprometo a que haya un monográfico de Ana Isabel Pérez Asenjo analizando sus cinco años y medio de instrucción y antes o después tendrá que pedir perdón a las víctimas porque bueno aún en el caso de que admitiéramos los errores que ya manifiesta que ha tenido errores cuando te equivocas lo que hay que hacer es pedir perdón para que os hagáis una idea voy a comentaros también cómo se produce la desimputación de Ana Isabel Pérez Asenjo en el Tribunal Superior de Justicia que es una causa que tenemos recurrida ante el Tribunal Constitucional por vulneración de la tutela judicial efectiva pero que el hecho de que esté con un recurso interpuesto de amparo ante el Tribunal Constitucional eso no hace que la causa salvo que el Tribunal Constitucional entienda que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva la causa la instrucción está cerrada con lo cual la instrucción deja de ser también materia resensiva pues bien cuando Ana Isabel Pérez Asenjo se la imputa por prevaricación con el voto de tres de los cinco magistrados entienden que hay indicios de prevaricación y que debe investigarse es decir tiene que abrirse la causa para investigarla Ana Isabel Pérez Asenjo formula un recurso de súplica en el que trata de justificar el no haber perseguido los delitos que en la querella se decían que ella conscientemente había dejado de perseguir y se aportaba los escritos que yo le dirigía a Ana Isabel Pérez Asenjo antes de formular querella contra ella le advertí que no estaba persiguiendo determinados delitos que tenía que perseguir y claro el Tribunal Superior de Justicia se dirige a Ana Isabel Pérez Asenjo para decirle oiga estos delitos que usted es conocedora de que se estaban cometiendo estos presuntos delitos que usted era conocedora que se estaban cometiendo y que el letrado le ha advertido sobre ello y no los está usted persiguiendo pues pasmaros el recurso de súplica que Ana Isabel Pérez Asenjo interpone ante el Tribunal Superior de Justicia para conseguir su desimputación se basa en que se leía mis escritos en diagonal y por encima porque como mis escritos eran desagradables pues no les prestaba atención y que claro que eso es un error que no era nada malintencionado entonces tenemos que estamos en una causa en la que represento a 16 mujeres que han sufrido pornografía infantil violación abuso sexual amenazas estafa o sea un listado de delitos de los más graves que tiene el código penal y la magistrada es capaz de ir al Tribunal Superior de Justicia a decir que los escritos del letrado de 16 mujeres que han sufrido todo eso se los lee en diagonal y a continuación formula una demanda porque yo le daño su honor quien repara a las víctimas la dignidad de que les digas que es que los escritos de su letrado te los leías en diagonal entonces de esto es de lo que estamos hablando y de esto es de lo que vamos a hablar mucho tiempo porque la idea es que bueno lo que os digo todo esto al 100% tenga absoluta publicidad que es como como además vamos a a dirimir lo que aquí ha pasado y luego cuando cuando toda la prueba sea practicada os lo digo con el corazón me va a dar igual la resolución que dicte el juzgado de Irún en esta causa bueno por supuesto si es desfavorable a mí la recurriré y yo la causa la pelearé hasta el final pero con que en la causa se conozca públicamente lo que hizo Ana Isabel Pérez yo ya habré ganado yo ya habré ganado y si además obtenemos una resolución que es claramente contraria a derecho habré ganado doblemente porque se comprobará y se acreditará el sistema que vengo denunciando en el que uno no sabe cuántas cosas puede hacer un magistrado para que tú consigas una ya no digo una condena por prevaricación no la admisión a trámite de una causa porque al final la admisión a trámite lo único que significa es vamos a investigar lo que ha hecho esta mujer y resulta que que un juez diga que los escritos de una parte se los lee en diagonal no da para abrir una investigación pues parece ser que no entonces en este en este ambiente nos movemos esta esta es la realidad de la judicatura en España vamos a ver cuando resuelva el tribunal constitucional pues a ver qué argumentos da por supuesto tengo escasa fe en el tribunal constitucional que tiene unas estadísticas de admisión a trámite de recursos de amparo pues vamos que no sé si llega al 1% pero bueno el tribunal constitucional en el fondo será un un paso para llegar a Europa en la que en donde España está siendo permanentemente condenada por violaciones de derechos fundamentales por cierto hablando de derecho al honor la fiscalía de la audiencia nacional hace una semana ha retirado toda acusación respecto de un tipo que parece ser que en twitter se refirió al rey en términos de mafioso y putero y se dice en esa resolución que hay que entender los términos mafioso y putero como una crítica que entran dentro de la libertad de expresión de la ciudadanía y la noticia decía que la fiscalía dicta esa resolución porque nos están dando de hostias en Europa con las vulneraciones del derecho a la libertad de expresión con lo cual vamos yo estoy a años luz de haber dicho de Ana Isabel Pérez Asenjo nada parecido a mafiosa o putero o sea con lo cual bueno el criterio de que comprende la libertad de expresión es así de amplio y por supuesto nada de lo que yo digo en en los vídeos que difundo ha resultado ser tan desaforado desde el momento en el que la que demanda es una magistrada apartada de una causa penal porque sus sospechas y los indicios de prevaricación han llevado a que la audiencia provincial manifieste que su apartamiento tiene que ser definitivo que no puede volver a hacerse con la causa bueno pues pues esa es la situación vamos a vamos a pasarnos lo pipa vamos a pasarnos lo pipa con con esta demanda de los 60.000 euros quiero comentaros antes de antes de terminar que llevo ya media hora no quiero tampoco aburriros acabo de tener conocimiento de una resolución en relación a la causa que se abrió cuando el diputado Don Elorza tuvo la fantástica idea de difundir en Facebook que tenía acceso a la causa de Cote Cabezudo pues bien en esa causa una de las víctimas que se sintió especialmente dañada por el hecho de que de que Don Elorza metiera mano en las actuaciones intentó una personación como acusación particular que nos fue denegada porque se nos dijo que no teníamos interés legítimo en conocer de esa causa y que al no tener interés legítimo no se nos permite la acusación particular bien presentamos escrito de personación como acusación popular que es un derecho constitucional y al que no cabe negársele esa posibilidad a ningún ciudadano español pero en la medida en que la acusación popular no es directamente perjudicado por el delito se establece que se le puede fijar una fianza para concurrir bien pues ya os adelanto que el Ministerio Fiscal considera adecuado solicitarnos una fianza de 3.000 euros para poder acceder a la causa y enterarnos definitivamente quién le filtraba las actuaciones al insigne diputado o don Elorza que no contento con difundir en Facebook una vez que tenía acceso a las actuaciones reservadas pues me he dado cuenta que que aquella cartita que mandó cuando se dirigió a Spiriman y lo del vídeo del 23 de agosto y todo eso bueno pues hay indicios de que ahí volvió a meter mano en las actuaciones reservadas por eso o don Elorza rápidamente eliminó esa carta de la que por supuesto yo tengo copia y bueno vamos a ver por supuesto voy a recurrir los 3.000 euros que me parecen excesivos para para una víctima que no tiene esa capacidad económica pero bueno creo que todos tenéis claro que si ella no es capaz de reunir esos 3.000 euros buscaremos la manera de juntar esos 3.000 euros no vamos a hacer como la asociación Clara Campoamor de decir que es que 3.000 euros y 3.000 euros son muchos y no vamos a poder perseguir en el caso de la Clara Campoamor 30 años de abusos sexuales a mujeres vascas 3.000 pavos es demasiado no nosotros no vamos a hacer eso si la víctima no es capaz de reunir los 3.000 euros los vamos a reunir entre todos y vamos a acceder a esas actuaciones y vamos a saber quién filtra actuaciones a Don Elorza así que nada así están las cosas bueno no me da tiempo a leer lo que escribís voy hasta abajo del todo si tenéis alguna pregunta concreta que hacerme este es el momento os doy un par de minutillos para contestar alguna pregunta específica respecto de esto que he dicho si os genera alguna duda o si tenéis alguna cuestión jurídica al respecto que os pueda aclarar o que no haya dejado yo suficientemente clara pues podéis hacérmela llegar no podemos saber el nombre de quién te ha pedido los 3.000 euros bueno lo de los 3.000 euros es un informe que hace el ministerio fiscal y que precisamente se basa en que cuando intentó la personación la asociación clara campo amor se le solicitaron 3.000 euros no quiere decir que esa sea la cantidad que se acuerde porque ahora quien realmente tiene que decidir sobre cuál es la cantidad a solicitar es el magistrado y yo esa resolución todavía no la tengo bueno no descarto que vaya a seguir el criterio del ministerio fiscal cuando ya a la asociación clara campo amor se le se le solicitaron 3.000 euros bueno vamos a ver cuál es la resolución final y y bueno yo independientemente de que la recurra porque la consideré excesiva pues creo que preventivamente miraremos la forma de reunir el dinero lo antes posible para atacar la causa cuanto antes cuanto antes a ver si tengo alguna pregunta más por aquí bueno alguien me pregunta que si soy abogado creo que sí bueno me pedís el número de cuenta yo creo que en la propia descripción de esta página debería estar el número de cuenta de la asociación justicia poética si queréis si queréis hacer una donación específica para para la fianza en el caso de don el orza pues bueno poner en el concepto fianza por ejemplo y entonces ese dinero irá íntegro a la víctima que se persona como acusación popular para para ella para la personación que irá específico para el tema de don el orza es posible que el juez archive directamente bueno no sé si esa pregunta se refiere a la demanda de Ana Isabel o al tema de odón bueno el tema de odón como todavía no hemos tenido acceso a las actuaciones pues no sé en qué estado está podría ser que que cuando accedamos haya un sobreseguimiento provisional o vamos no tengo ni idea de qué va a ser lo que nos encontremos por eso entiendo que es urgente reunir la fianza y y personarse cuanto antes bueno me preguntáis por la cuenta dice esos 3.000 euros son en concepto de qué bueno ya lo he explicado cuando cuando alguien se persona en una causa penal como acusación popular es decir no se la considera víctima directa del delito la fianza lo que trata de de ser es una medida disuasoria de aquel que se persona con intereses espurios es decir si tú te personas como acusación popular y la causa no consigues sacarla delante la fianza la pierdes con lo cual bueno pues fijan fianzas para que la gente no vaya personándose como acusación popular porque no tiene otra cosa que hacer efectivamente los 3.000 euros son para meterle mano a Odón el orzo bueno me preguntáis por el número de cuenta la verdad que falta de previsión a ver voy a buscarlo un momento y lo voy a poner aquí porque yo creo que en el propio sé que está puesto en el canal de Twitter eso sé que está seguro pero vamos a ver sí vale aquí os la voy a copiar y a ver si os la puedo poner vamos a ver vale ahí os la voy a copiar vale no sé si ha salido sí ahí la veo bueno he puesto la caixa de Skysabank bueno la caixa de toda la vida bueno hay algún implicado más además de Cote y Odón yo las implicaciones que de las que yo he tenido conocimiento y que he considerado que eran verosímiles y que estaban apoyadas en suficiente material probatorio las he aportado a Fiscalía General del Estado y ese es mi cometido yo siempre voy a respetar la presunción de inocencia con independencia de que de que obviamente en las causas que defiendo entiendo que el delito se ha cometido pero lo que es cierto es que la presunción de inocencia es un principio básico del Estado de Derecho y bueno no voy a ser yo el que el que lance nombres más allá de donde los he tenido que lanzar la cuestión que hoy tenemos con el contencioso respecto de Odón Elorza es por las actuaciones que Odón Elorza lleva a cabo contra las víctimas como es acceder a un sumario reservado y otra serie de actuaciones como amenazarme como bien sabéis hay interpuesta una querella por amenazas ante el Tribunal Supremo por un tuit amenazante que me envió Odón Elorza y que vamos a ver la papeleta que tiene ahora el Tribunal Supremo respecto de esa querella de la que si quiere llevarla adelante tendría que pedir el suplicatorio al Congreso de los Diputados y veríamos retratarse a los Diputados para votar si permiten que el Tribunal Supremo enjuicie a Odón Elorza por decirle a un letrado que va por mal camino y enviarle un guante de boxeo que fue lo que lo que hizo Odón Elorza y lo que motivó la querella que le interpuse los 60.000 euros es una pasada están locos o que bueno no voy a decir yo que Ana Isabel Pérez de Sanjo está loca que luego dirá que que vulneró su derecho al honor entonces bueno Marían Piñón Vidal mira a ver que igual te pone una demanda Ana Isabel y te pide otros 60.000 pavos a ti en fin bueno nada me ha gustado un montón estar con vosotros hoy creo que empezaré a hacer esto más a menudo soy consciente de que de que no prodigo demasiada información porque estoy muy centrado en las causas porque esto se ha hecho ingobernable más de 20 causas penales las piezas separadas los bueno estoy llevando la defensa la defensa de Daniel Tejero en Puente Genil con 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 toda esta mafia porque uno accede a actuaciones judiciales hoy he accedido a a la petición que se hace al tribunal contencioso administrativo de Córdoba creo que es el de Córdoba para que ejecute una sentencia de 2015 es decir hace tres años y pico que hay una sentencia firme que dice que Daniel Tejero tiene que ser incorporado inmediatamente en su puesto y pagadas todas las mensualidades que se le deben y tres años y medio hay un hay un ayuntamiento y un alcalde que se que se pasa una sentencia judicial por el forro de los cojones directamente entonces que ver yo como letrado ver un escrito de un compañero letrado que le dice a un juzgado Olga que hace tres años y medio que ustedes han dictado una resolución que es firme y que aquí ni Dios la cumple bueno pues estamos en esa causa también que que promete ser agotadora porque el nivel de de asombro de uno que creía ya haber llegado a su límite cuando cuando se enfrenta a bueno a todo lo que a todo lo que hay documentado en esa causa es también para echar a correr bueno vamos a vamos a asumir eso deciros quisiera poder hacerme cargo de muchísimas más peticiones de ayuda que me llegan continuamente recibo mails a diario con con casos muchos sangrantes y y que hay que echarle paciencia tenemos una estructura pequeña de momento con 1600 timers y no puedo asumir infinitas causas mientras que no pueda incorporar letrados de momento estoy incorporando letrados que prestan ayuda pero no puedo tener abogados poniéndoles cargas de trabajo de ocho horas diarias de manera altruista yo bueno yo estoy en esto y ya me metí en ello pero no no puedo volcar sobre gente que ofrece una ayuda puntual pues eso cargas de ocho horas de trabajo sin remunerar con lo cual en la medida en que podamos ir creciendo y podamos ir ampliando la estructura y y bueno incorporando abogados que podamos que podamos de alguna manera remunerar vamos a poder empezar a abarcar más causas de todas las que me están llegando que de momento me resulta imposible voy a hacer cuando se publique la página de justicia poética vais a tener un listado completo de de todas las causas que estamos asumiendo de todos los escritos de cada recurso de cada actuación que se lleva a cabo de y de cada euro que entra y sale en la asociación y nada más no no me extiendo más mañana tengo aquí más tarea en San Sebastián bueno voy a plantearme esto como algo por lo menos como para hacer un directo semanal en el que en el que a lo mejor fijar un día y y poder manteneros al tanto de de todo lo que estamos haciendo infinitas gracias por estar infinitas gracias por la cantidad de mensajes que recibo a diario de apoyo las donaciones que llegan a la cuenta que 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 me dejan sin palabras y que entre todos lo vamos a conseguir no os quepa ninguna duda lo dicho infinitas gracias y nos vemos la semana que viene que viene Gracias.